La OTAN celebra una cumbre extraordinaria y pone sobre la mesa el pedido más reciente de Ucrania, la entrega de jets F-16 y F-17 para continuar la guerra contra Rusia. De momento, algunos países estudian la posibilidad, mientras que otros, como Estados Unidos, han dado un no. La pregunta es si este armamento cambiaría el ritmo del conflicto y por qué Ucrania los pide con la misma urgencia con la que insistió previamente en obtener los tanques Leopard. Vamos a analizar esto con Antonio Barrios Oviedo, él es analista, especialista en conflictos internacionales y en origen y ampliación de la OTAN. Muchísimas gracias, Antonio, por estar en Directo América. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Antonio, para comenzar, ¿qué aviones pide específicamente Volodymyr Zelensky y por qué? Son modelos de los años 70 que aún están activos en Estados Unidos. Sí, son aviones que definitivamente todavía sirven en este campo de batalla, sobre todo porque el tipo de guerra que se está viviendo en Ucrania no es una guerra tampoco tan enorme en todo el territorio y es un tipo de aviación que perfectamente le sirvió a Ucrania para poder enfrentar esta guerra. Hay que tener en cuenta de que el año pasado todo el espacio aéreo ucraniano ha estado bajo control de la aviación militar de Rusia y el darle aviones a Ucrania actualmente podría darle paso adelante a Ucrania para que pueda de alguna forma poder enfrentar la guerra rusa que ha estado de alguna manera partiendo no solamente desde el aire sino incluso desde el mismo territorio ruso con misiles distintas ciudades dentro de Ucrania. Entonces, eso podría, yo no diría que va a cambiar radicalmente la guerra, pero le permitiría por lo menos a Ucrania poder enfrentar de manera más efectiva todos estos ataques que desde el aire Rusia ha estado tratando de hacer sobre distintas ciudades. Entregar aviones de combate podría implicar, Antonio, nuevos peligros como el hecho de mayores contraataques contra territorio ruso o que la guerra, por ejemplo, se salga de Rusia de Ucrania, es decir, nuevos peligros para Occidente que está indirectamente participando en esta guerra. Sí, Occidente ha sido muy incongruente porque si bien antes también estaban opuestos al envío de tanques y finalmente decidieron enviar tanques a Ucrania, ahora el hecho de que se esté pidiendo aviones, pues definitivamente podría esto implicar que Ucrania se atreva a atacar el territorio ruso tratando de buscar un involucramiento de la OTAN en esta guerra. Esto sería definitivamente catastrófico porque es algo que evidentemente la gente de la OTAN no va a querer Occidente en general, se opone a una guerra en la que se tenga que enfrentar a Rusia y evidentemente pues si Ucrania se atreve a atacar el territorio ruso, pues Rusia va a tener que responder de manera más masiva porque entonces va a ver que definitivamente es toda una estrategia de la OTAN aprovechándose de esta guerra para verse una situación incluso mucho más amplia. Es muy peligroso el paso que se estaría dando dependiendo del tipo de armamento que le estén dando a Ucrania. Bien, y Jens Stoltenberg mantiene su discurso coherente de esta semana en el sentido de pedir que Occidente libere más armamento para Ucrania y que pueda continuar la guerra contra Rusia de cara a esta llamada contraofensiva de primavera. Ahora, también ha dicho Stoltenberg que si bien está en la mesa la discusión del armamento, no es primaria la discusión sobre la entrega de jets, pero sí se va a hablar de ese tema. ¿Qué tan efectivos son estos aviones contra los misiles y contra los drones rusos? Porque hasta ahora en el suministro de armas extranjeras hacia Ucrania había primado la defensa terrestre. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, básicamente lo que cambió, bueno, incluso puede cambiar con el envío de los tanques. Lo que pasa es que la guerra puede cambiar porque ya la guerra, para el caso de Ucrania, podría tornarse en una guerra aérea teniendo, digamos, un mayor control del espacio aéreo que hasta el momento ha estado bajo control de Rusia. Entonces, el envío de armamento cada vez más sofisticado no necesariamente garantiza un cambio en el curso de la guerra. Eso depende de cómo el ejército ucraniano hace el uso efectivo del armamento que está recibiendo para precisamente poder aprovechar las características del tipo de armamento que recibe. Eso no es tan sencillo porque si bien se aseguró que el envío de tanques podía definitivamente cambiar el curso de la guerra, los tanques van a durar muchos meses en llegar, se requiere el entrenamiento de las personas, se requiere toda una logística, se requiere gente especializada que enseñe al ejército ucraniano a manejar precisamente los tanques y si llegaran a enviar aviones también van a requerir un entrenamiento muy exhaustivo para poder manejar un tipo de avión al que el ejército ucraniano no está acostumbrado porque históricamente siempre han tenido aviación rusa desde la época soviética y ese es el tipo de aviación que de alguna forma les quedó después del colapso soviético. Bueno, justamente Noruega anunció hace pocos minutos que iba a empezar con la entrega de algunas de estas unidades de los tanques Leopard. Ahora, quisiera preguntarle sobre otra retórica alrededor de la discusión sobre estos aviones y es la negativa de Joe Biden a entregar los jets de combate. Sin embargo, durante estos intercambios entre Estados Unidos y Ucrania, Joe Biden ha tenido varias oportunidades en las que ha dicho no cada vez que le doy Mircelensky hace pedidos de nuevas tecnologías para la guerra. ¿Esta negativa entonces del mandatario podría ser temporal? Porque también ha advertido que sus recursos no son infinitos y que no va a continuar la ayuda al mismo ritmo que viene dándose este primer año. Sí, sí, correcto. Si en realidad no hay un cambio sustancial en el campo de batalla en donde Ucrania demuestre que definitivamente está logrando avanzar en la recuperación de los territorios, yo creo que Occidente va a tener que ir mermando el envío de armamento al punto de que va a tener que privilegiar un diálogo con Putin. La guerra no puede continuar en el paso que lleva enviando armamento si no hay un cambio sustancial. Por otro lado, Putin también ha dicho en reiteradas oportunidades de que cuanto más armamento se envíe de Occidente y cuanto más avanzado sea, Rusia va a tener incluso que también llevar a cabo ofensivas cada vez más fuerte, lo que definitivamente esto va a agravar la guerra. Y el hecho de que Biden también esté constantemente diciendo de que no a tal equipo militar y luego cambia de opinión, esto lo dejan entredicho respecto a la forma en como deberían ser lo suficientemente congruentes a la hora de dar una declaración, sobre todo cuando hay una guerra de por medio en Europa. Ahora, los jets F-16 y los F-17 están en poder de Estados Unidos, fueron patentados allí. ¿Tendría Estados Unidos que aprobar la transferencia de esta tecnología desde otros países que puedan tenerla, como los miembros de la Unión Europea? Sí, sin duda, porque es lo mismo que sucede con los tanques Leopard, que Alemania tenía que dar el visto bueno, porque es un tipo de armamento que está patentado de una forma muy estricta, muchas veces tiene características tecnológicas que son secretos de Estado, e independientemente que el caso de los aviones F-15 y F-17, ya sean aviones que han funcionado en muchas guerras, el hecho de Estados Unidos mantener la patente, eso obliga a Estados Unidos a tener que dar el permiso expreso, sí, permite que lleguen a Ucrania o no lleguen a Ucrania.